Buenas tardes a todos, como todas las tardes, estamos todos los días analizando punto por punto esta vez todos y cada uno de los artículos de nuestra Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Podés encontrar en este canal todos y cada uno de los artículos de la Constitución Nacional desde el preámbulo hasta el artículo 129 y ahora estamos analizando todos los artículos de la Constitución de nuestra Provincia de Buenos Aires. Estamos con el artículo número 12. El artículo número 12 también nos podés seguir por podcast en un programa que se llama la Constitución Toma Mate. Todas las personas en la provincia gozan, entre otros, los siguientes derechos. A la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Si bien esto está en el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y está en el Código Civil la idea de la concepción de la vida, digamos el derecho a la vida, y hasta la muerte, a pesar de que esto de la muerte natural, que es como lo dice este inciso 1 del artículo 12, en la provincia de Buenos Aires hay una ley que es la 14464, que es la de muerte digna. Es decir, a pesar de que habla de la muerte natural, también está la idea de que, bueno, los individuos como derecho personalísimo también tenemos derecho a una muerte digna. Inciso número 2 del artículo número 12. A conocer la identidad de origen. Esto también está en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la idea de conocer nuestra identidad de origen, de que todos tenemos derecho a saber de dónde venimos. Artículo número 3. Al respeto a la dignidad, al honor, a la integridad física, psíquica y moral, ratificando también algunos tratados internacionales, respeto a la dignidad, al honor, a la integridad física, psíquica y moral. Estamos hablando ni más ni menos que derechos personalísimos del individuo. A la información y comunicación. Esto es una incorporación de la Constitución del 94. Esta idea que no está del todo explicitada en la Constitución Nacional, el derecho a la información pública, el derecho a informarnos, el derecho que todos tenemos a saber, a saber qué es lo que pasa en el país, qué es lo que pasa en nuestra provincia. Y 5. A la inviolabilidad de los documentos privados y cualquier otra forma de comunicación personal. La ley establecerá los casos de excepción en que por resolución judicial fundada podrá procederse al examen interferencial o interceptación de los mismos o de la correspondencia epistolar. Esto ratificando ya lo que había hablado la Constitución Nacional de que todos nuestros documentos privados son privados y nadie se puede meter al respecto. Y lo ratifica, dice que la inviolabilidad de los documentos privados y cualquier otra forma de documentos que tiene que ver con nosotros. Entonces el artículo 12 sin ninguna duda está hablando de los derechos personalísimos que están plasmados en el plexo constitucional de la provincia de Buenos Aires. Seguimos estudiando la Constitución. Si te gusta, si te sirve, suscríbete y comentale aquel que le pueda llegar a servir. Nos vemos en la próxima.